Entendemos nuestro canal de YouTube y presentamos la Feria Agroecológica de Ríos Ceballos, aquí en Buena Vista Radio. Bueno, otra vez. Estamos con Seferino, del emprendimiento Marías del Cielo, que es un emprendimiento familiar, que vienen todos los sábados a la Feria Agroecológica. Marías del Cielo, Peperina Serrana. Así que hoy vino Seferino, nos va a contar un poquito cómo trabajan en familia, cómo cuidan a la Peperina. Y bueno, adelante Seferino, buen día. Bienvenido Seferino a la radio. Hola, muy buenos días. Gracias por la invitación y muy contento de poder compartir acá la mesa con ustedes y tomar unos mates. Qué bueno, buenísimo. Unos mates cualquiera, sino con Peperina. Bueno, contanos un poco de cómo es este emprendimiento, para que la gente también escuche, habíamos hablado un poco fuera del aire, pero bueno, para que la gente también escuche y se entere. Bueno, Marías del Cielo, Peperina Serrana, es un emprendimiento familiar, que trabajamos principalmente con un salvataje de Peperina, porque no sé si la gente sabía, pero la Peperina actualmente está en peligro de extinción en la provincia de Córdoba, por una mala poda, por una mala cosecha, o por un uso sin control de la Peperina. Nosotros lo que tenemos en Salsipuedes, en Cerro del Sol, es un pequeño espacio donde tenemos plantas para la propagación de la especie, donde la propagación se realiza por semilla y por esqueje. No sé si sabían, pero la Peperina es una planta muy sensible, que no resiste el trasplante, que es muy difícil de adaptar a los otros lugares, y es por eso que nosotros trabajamos siempre respetando todo lo que es el monte autóctono, todo lo que son las especies como puede ser el palomarillo, el poleo, estas especies que la mezcla, la interacción con la Peperina, es lo que le da la calidad en aceite esencial, lo que le da el aroma, lo que le da el gusto tan particular a la Peperina. Así es como más o menos trabajamos. Mirá la Peperina, que uno cree que por ahí es así nomás, no crece así nomás, tiene un cuidado, tiene todo un cuidado. Sí, sí, tal cual. Aparte, la Peperina en la provincia de Córdoba es reconocida, todo el mundo la toma en el mate porque es rica, porque le quita un poquito de la silla de la yerba, le da un gusto rico, un aroma particular, ¿no? Así es. Pero Peperina, por ejemplo, encontramos desde La Pampa en Argentina hasta Venezuela, es muy amplio el territorio de la Peperina, ¿no? Lo que tiene es que por la altura, por el clima, la humedad, por todos estos factores que le van modificando, va cambiando el aroma, la hoja, todo esto. Cuestiones que le hacen tan particular a la Peperina de Córdoba, ¿no? Sí, claro, una persona que toma mate, dice, va a tomar mate en Córdoba con Peperina, ¿no? Es un clásico. Sí, es conocido, son la Peperina, dice, extraeme de eso, güey. El perfumito de la Peperina, qué rico. Sí, sí, tal cual. Y la familia, contame, es un emprendimiento familiar, hablábamos de las Marías, ¿no? Tal cual. Es un emprendimiento, un poco de eso también. Es un emprendimiento bien familiar, si lo trabaja todo en la familia, somos siete en la familia, mi padre Daniel Canesa, ¿no? Mi madre María Elena, que nosotros siempre decimos que es la inteligente de la familia, es la que cuando va la gente a la casa, le prepara torta frita, le invita un mate, también es la que ayuda a manejar las redes sociales, ¿no? Muy bien. Después sigue María Daniela, la hermana mayor, ¿no? Ella estudia abogacía actualmente, ¿no? También trabaja en el emprendimiento, está bien metida, ayuda a limpiar, a cortar, a cosechar, ¿no? Qué guay. María Lualle, que estudia trabajo social, ¿no? Ella también ayuda en el emprendimiento, cuando se dan las charlas, cuando hay visitas, ¿no? María Victoria, que es la menor, estudia enfermería actualmente, ¿no? Ella también siempre metía ahí, más que con las redes sociales, con ir, cuando hay que hacer relaciones públicas, ella siempre metía ahí con el toque. Bien. Después estoy yo, Seferina Nahuel, estudia agronomía actualmente, soy técnico agrónomo, y bueno, yo me encargo más de todo la parte más bruta, lo que es hacer las plantas. Lo técnico podría ser, estar afuera, trabajar con la tierra, ¿no? Y después mi hermano menor, José Lautaro, que él estudia técnico agrónomo también, y él también está ayudándome ahí siempre con las plantas, cuando hay que preparar la tierra, cuando hay que zarandear el humus, o preparar las cosas para hacer los viajes, cuando vamos a las charlas. Un gran ayudante, pero bueno, también en algún momento va a ser él el que va a tener adelante la movida, ¿no? Porque también es eso la familia, ¿no? Hacer distintos lugares, distintos roles. Y qué surtido también lo de las chicas, que bueno, que estudian distintas cosas, y hacen tareas, bueno, que están relacionadas con el emprendimiento. Familia bien organizada, Eso, eso. laboral en el estudio. Qué hermosa la experiencia. Y contanos un poco de, bueno, los productos que se pueden sacar, más allá de que uno por ahí va en la ruta, y ve que está la ramita de la peperina, para ponerle al mate, ¿hay algunos otros productos que se pueden elaborar, así que se hacen? Bueno, la peperina actualmente, es muy común que los turistas principalmente, vengan y digan, es algo muy particular que nos digan, vamos a Mina Clavero, y cuando estamos bajando de las altas cumbres, encontramos los puestos que te venden los manojos de peperina, es algo muy normal para el turista, pero, la peperina hay que consumirla seca, porque si uno la consume fresca, puede tener contraindicaciones, porque el aceite de la peperina, si está expuesto al sol, se calienta mucho, y te puede hacer mal el estómago, te puede caer mal al hígado, entonces siempre se recomienda consumirla seca, porque seca no tenés ningún tipo de contraindicación, y además te asegurás un buen uso de la aromática, seca usas una fracción, lo que sacas en tres deditos de la peperina, es lo que usas en el mate nada más, y además eso te asegura que vos la podés tener muchos años, y la aromática no pierde ni aroma ni calidad, se mantiene intacto el producto, por eso siempre hay que secarlo, nosotros utilizamos un método que secamos seis meses a la sombra en caja de cartón, esto es para asegurarnos que el producto está apto para consumo medicinal, y usted lo puede tener siete, ocho años, que no pierde ni aroma ni calidad, es una cuestión, eso es muy buena calidad, es un muy buen detalle, cuando es buena calidad rinde, claro, y tanto tiempo que se puede guardar, y la peperina, como decíamos anteriormente, es conocida y se la utiliza para el mate, le quita la silla de la yerba, es rica, le da un rico gusto, un aroma muy particular, pero por ejemplo, en la industria farmacéutica, se la utiliza mucho, porque por ejemplo, es un buen broncodilatador, entonces por ejemplo, la facultad de agronomía Río Cuarto, trabaja para que los disparadores de los asmáticos, sacan 100% a base de peperina, que no tengan ningún tipo de químico, eso sería a base de una destilación de peperina, obteniendo el aceite esencial de peperina, que es lo que da las propiedades medicinales, y así aprovechándolo, pero por ejemplo, en otro caso particular, para curar las mastitis de las vacas, eso es algo que por ahí la gente no pensaría, pero también a base del aceite esencial de la peperina, hacer extractos, para que se la vaya curando con gotas, con dosis, ir haciendo y frotándole sobre la ubre de la vaca, y de esa manera ir curando la mastitis, entonces vemos que la peperina es algo muy amplio, trabaja en muchas especialidades, y no es solamente rica y buena para el mate. ¡Qué espectáculo! ¡Qué interesante! Sí, señoras y señores, estamos escuchando... ¡Qué lindo escuchando a ese ferino! Estamos escuchando la columna de la Feria Agroecológica de Río Ceballos, aquí en La Buena Vista Radio. Muy bien, también contanos qué más hacen, qué otros productos ofrecen en la feria, como el hummus, que es espectacular ese hummus. ¡Ah, mirá! Bien, bien. Suave. Nosotros, para recuperar la tierra, cuando uno tiene una tierra muy saturada, que tiene pocos nutrientes, o simplemente una tierra que no es muy buena, nosotros lo que trabajamos es hummus de lombriz californiana, ¿no? Esto es el guano de la lombriz californiana, nada más, nada más que nosotros lo trabajamos en altura, entonces lo trabajamos con un poco de cuidado, ¿no? Solamente le damos desecho orgánico a la cocina, se las trabaja en altura para que no se mezcle con la lombriz criolla, ¿no? Nosotros siempre aclaramos, la lombriz criolla es muy importante, pero en los suelos, no tanto, por ejemplo, en nuestro compost, o en nuestro lombricario. ¡Ah, ajá! La lombriz criolla es la que se encarga de hacer el drenado de los suelos, porque al ser grande, tener fuerza, puede ir cavando en las zonas de mayor humedad, entonces hace que los suelos se aireen, que se vayan secando más rápido, y hace, por ejemplo, a los costados de los ríos, que el agua vaya drenando. Entonces eso, por ejemplo, en la época de las inundaciones, si hubiera una mayor cantidad de lombrices, la inundación hubiese sido menor, porque las lombrices son las que se encargan de que el agua vaya filtrando mejor, pero al usar agroquímicos, la gente ir cada vez más cerca de los ríos, va habiendo menor cantidad de lombrices criollas, ¿no? Pero, por ejemplo, para hacer el humus no nos sirve, porque la lombriz criolla, todo lo que come lo transforma en energía, por eso que es grande, se mueve mucho. Ah, y puede cavar. Exactamente, tiene mucha fuerza para cavar. En cambio, la lombriz californiana, no sé si conocen, una lombriz criolla chiquita, que es roja, se mueve un poquito, es como muy lenta. Y se reproduce muchísimo. Exactamente, es hermafrodita, entonces se reproducen todas con todas, es una cuestión que, ¡guau! Una buena cantidad de comida y una buena humedad, se duplica, triplica exponencialmente muy rápido, ¿no? Y esa es la lombriz que nos sirve, porque todo lo que come lo genera en guano, y eso es lo que vamos mejorando, y eso utilizamos para apoderar la tierra, para ir mejorando los suelos, ¿no? Claro, el 99% de lo que come, después lo devuelve en forma de abono, la lombriz, ¿no? Exactamente, un abono que es muy potenciado, que tiene todos los nutrientes muy disponibles, y eso es lo que lo hace que sea tan efectivo, y es muy fuerte, aparte de una cuestión que, si vos estás hablando de un humus, 100% humus, tenés que usar fracciones muy chicas, porque si no, también le puede hacer mal a la planta, ¿no? Mirá vos, qué bueno, ¿eh? Bueno, todo el cuidado que tiene. Y ese producto también lo ponen ustedes, a disposición de gente que va a la feria, la bolsita del humus de lombriz. Tal cual, exactamente, cuando vayan a la feria agroecológica este sábado, vamos a estar mostrando siempre el humus, pero además este sábado en la feria agroecológica, vamos a estar haciendo degustación de la caña con ruda, que preparamos nosotros. Claro, se viene a gusto, se viene a gusto, sí, es especial la caña con ruda de Marías del Cielo, lo sé. Así que bueno, cuando vayan este sábado a la feria agroecológica, pasen ahí por Marías del Cielo, por el stand, y les vamos a estar invitando a una caña con ruda, que por ahí nosotros la hacemos diferente al resto de los productores de caña con ruda, porque le damos un año de maceración, o sea, es un año que la ruda está interactuando con la caña. Esto es algo que la savia de la ruda, cuando se mezcla con la caña, se va poniendo pálida la ruda, porque va perdiendo la savia, se va mezclando con el alcohol de la caña, pero esto tiene dos efectos. Primero, le va a aumentar la agroecológica alcohólica a la caña, porque al ser dulce la savia de la ruda, y por la maceración que tiene, aumenta un poquito la agroecológica. Sí. Pero a su vez, al ser tan dulce la ruda, la va a oler mucho más dulce a la caña, entonces no es como comprar una caña que compramos en el supermercado y la tomamos. Entonces, es más dulce y más fuerte. Es más rico, más agradable a la hora de tomar. ¡Qué bueno! ¡Añeja! ¡Qué bueno! ¡Para el frío! ¡Sí! Bueno, buenísimo. pasaremos por el puesto del sábado. ¡Qué buena invitación! ¡Qué buena invitación! Y si no es el sábado en la feria, en Sal, si puedes, ¿cómo es para ir? Eso, ¿ustedes tienen un local para los productos o lo hacen de forma, se puede encontrar en la casa donde lo hacen ustedes también al producto? Sí, sí, por supuesto, la invitación está para que vayan a casa, nosotros no tenemos un establecimiento o un gran campo, sino es nuestra casa, donde en el terreno nosotros optimizamos el espacio lo mejor posible para poder tener la casa, el espacio para sentarnos a tomar mate con los amigos que vayan y las plantas, siempre todo en convivencia, ¿no? ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué ameno! Nosotros estamos en Cerro del Sol, en Sal, si puedes, la gente si quiere puede poner en Google Maps Marías del Cielo, Pepeina Serrana y te da la ubicación exacta de cómo llegar a casa. Si no, nos pueden buscar en Facebook o en Instagram, ¿no? Buenísimo. ¿Cómo se busca? Como Marías del Cielo. Marías del Cielo con S, Pepeina Serrana, ¿no? Perfecto. La invitación a casa es siempre a tomar mate con pan casero, la entrada es libre y gratuita, nunca se cobra nada. La idea es que vayan, conozcan, bueno, podamos charlar un poco y les mostramos siempre el cultivo, las diferentes plantas, cómo trabajamos, ¿no? Muy bueno, muy bueno. ¡Qué groso! ¡Qué bueno! La idea también es eso, eso, eso. La idea es que compartamos en esta columna con la Feria Agroecológica y todas las personas que trabajan ahí las distintas cosas, secretos que tienen las producciones, ¿no? Porque uno por ahí va al stand y ve solamente lo que está puesto ahí, pero tratamos de contar un poco de lo que hay detrás de todo eso, ¿no? Claro. De la producción, bueno, está buenísimo. Toda una familia organizada trabajando, un ejemplo también, ¿no? De cómo producir, cómo llevar adelante esta vida y haciendo lo que a uno le gusta. Además. ¿Sí? ¿Te da cuenta? Trabajar con la tierra es algo relajante, algo muy bueno. Aparte, trabajar el aire libre, la interacción con las plantas, el aroma te purifica, después respiras más sano, es muy bueno, ¿no? Totalmente. Además, nosotros en casa tenemos muchas plantas de coco, el coco serrano y de peperina y la mezcla de estos dos aromas ayudan a purificar oxígeno en sangre, te limpian las vías respiratorias, ambas son un buen bronco dilatador, ¿no? Mirá qué bueno. Es por eso que antes la gente venía a la ciudad de cordas a curarse de problemas asmáticos es justamente por la mezcla de estas dos plantas bien serrana, como es el coco y la peperina que tienen dos aromas muy particulares que es lo que te vaya cubrando, te va relajando. Actualmente no es tan así porque hay muy poco coco, está en peligro de extinción y la peperina también, ¿no? Y ha cambiado mucho el clima también en esta zona. Tal cual, exactamente. Por ejemplo, bueno, la ruta nueva que se generó por Sal Si Puedes hace que levante más temperaturas, se cortaron, se talaron muchos árboles, nosotros, bueno, expresamos siempre públicamente, estamos en contra del supermercado Mami que hay del señor Bugliotti porque la gran tala de árboles que ha generado en ese campo es impresionante, ¿no? Sí, cambió mucho toda esa biodiversidad. Yo recuerdo, bueno, cuando empezaron las obras y cómo quedó esa parte, ¿no? Totalmente, había un cerro, un monte ahí, bueno, y quedó de nada. Sí, es raro, es raro, es súper ahí, la verdad que... Todo pavimentado. Bueno, sí, definitivamente impacta en el medio, en el medio ambiente, pero también impacta en esto, en las pequeñas economías también, ¿no? En la forma de producir cuando de repente te cambian factores como la temperatura, ¿no? Sí, No son datos menores. todo esto va influyendo y eso es en la misma peperina, al ser una planta tan sensible a los climas naturales de la planta, al dejar de estar porque se van cambiando, ya sea que la temperatura va aumentando o cada año tiene menor humedad, va haciendo que la peperina esté más en peligro de extinción y con el tiempo va cambiando un poquito la hoja más chica o tiene menor aroma, o simplemente no la encontrás cuando vas al monte, ¿no? Son cosas mínimas, detalles mínimos, pero que van haciendo al faltante de peperina o al cambiante, ¿no? Y ustedes que son los expertos ahí, todas esas sutilezas la captan enseguida. Totalmente. Y sí, sí es así. Bueno. Buenísimo. Entonces, este sábado de 10 a 14. Hacemos la invitación, claro, siempre hacemos la invitación, ¿no? ¿Cómo es los sábados? Todos los sábados de 10 a 14 en el pasaje del Club Casi Pesca, ahí en Avenida San Martín, 5172, los esperamos. Con la Feria Agroecológica, como 40 puestos, a veces llegamos a 45, casi 50 también. Siempre con visitas de otros lugares, bueno, con el puesto de Marías del Cielo, música en vivo al mediodía. ahora este sábado vamos a tener unos chicos que vienen de Brasil. La chica es de acá, Argentina, y el muchacho es de Brasil. Se llaman Caminos de Luz y nos van a acompañar ahí con la música. Y bueno, muy agradecidos acá por todo lo que ha compartido Seferino de Marías del Cielo. La verdad que una mañana hermosa. Sí, buenísimo. Seferino, muchas gracias por llegarte a la radio. Sabes que cualquier novedad, noticia, difusión que necesites, estamos también aquí para ello. Bueno, y Lili, muchísimas gracias también a vos por hacer llegar también a los protagonistas. Sí, me encanta, me encanta. Compartamos todo esto. Bueno, que queremos justamente que sea también esto un lugar donde no solamente sea venir a hablar, sino que también se convierta en un pequeño paso de ese motorcito que significa mover regionalmente las cosas, ¿no? Sí, cultura también, la cultura lo que tenemos. Bueno, ahí está. Vamos a detener nuestro canal de YouTube.